La iniciativa consiste en que las universidades, instituciones de educación superior o centro de educación técnica superior podrán establecer costos para la emisión o reposición del título de grado, el que no podrá exceder de 1.500 córdobas, más los cobros o aranceles por derechos de graduación que no podrán exceder de la mitad del valor del título, siempre y cuando el estudiante desee participar en dicha graduación. También se contempla la creación de un registro para que esos títulos, tanto a nivel superior como técnico superior, estén debidamente acreditados y con todo lo que la ley establece, su formato, cómo van a ir inscritos, qué es lo que va a llevar cada título, etcétera, etcétera. Pero lo algo bueno, innovador y creo que le va a dar mucha satisfacción al pueblo en general y particularmente a los estudiantes que son egresados de las universidades, es que antes de una forma discrecional las universidades cobraban por el título o por el curso de titulación, como le decían, hasta 2.000, 2.500 dólares. Y era lamentable y penoso, eran estudiantes, excelentes estudiantes con un buen promedio en su pénsula académico que hasta de 90, con un magna cum laude, con un laude, de que no podían acceder a un puesto laboral precisamente porque no tenían su título, por la cantidad exorbitante que tenía que pagar para poder obtenerlo. Esta nueva ley contempla, y ya es un hecho, de que ningún centro superior o técnico superior puede curar un arancel que sea superior a los 1.500 córdobas, superior puede ser menos. García dijo que esta nueva ley es una buena noticia para los estudiantes que aún no poseen su título universitario. Yo creo que esa es una buena noticia, una excelente noticia, para aquellos estudiantes que están con el problema de la no titulación, de no tener su título, que lo faculta, y se lo han ganado a través de años de estudio por no tener el dinero para poder pagar esa titulación. Hoy va a costar no más de 1.500 córdobas, y creo que esa es una excelente noticia, sin excepción, tanto universidades públicas como privadas. Así mismo, los títulos otorgados con anterioridad a la presente ley tendrán la validez siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones académicas correspondientes. Noticias 12, Darlen Tellez.